Hola amigos, mi nombre es Fak Maris, soy un gringo youtuber, el muy amigo de Kike. Estudiamos juntos el doctorado y ahora yo encuentro en este remedio de ciudad llamado Bagotá. La masa criolla que habita este polvero acostumbra a moverse a través de una cosa llamada Transmilenia. Y para Kike y para mí, Transmilenia es una chimba. En la práctica, Transmilenia es lo mismo que un metro. Solo que Transmilenia no es trend, es mucho más pequeñito, calles llenas de huecos y utiliza una mierda peor que gasolina para moverse. Otra cosa es que a Nora Pico todos estos entes llenos de epos y no sé qué cosas más se apretujan peor que hueva de torero. Lo que le da a este sistema de transporte un olor muy diferente al del metro. No huele a orines. Transmilenia huele como a trasera de loco. Crazy butt. Y bueno, ¿qué querían por 2200 pesitas? Es una miserableza y en New York no alcanza pa' mierda. ¿Quieren oler a Cucu Channel por 2200 pesitas? ¿Qué opinas? A mí me parece la chimba. Oh, perdón, me está llamando mi amigo Kike. Después hablamos de Bogotá. Suscríbete, hijueputa.